La escuela secundaria número 2 es la de Ludicui. Nosotros el acuerdo de convivencia lo empezamos a trabajar. Primero costó el tema de trabajar el acuerdo de convivencia porque estábamos acostumbrados a otra cosa en la escuela. Cuando llegó esto, el trabajo fue difícil porque estábamos todos acostumbrados a lo que eran las amonestaciones, las sanciones, por ahí la mano rigurosa que se empleaba en otros tiempos. Tuvimos que empezar a trabajar no solamente con los alumnos sino que también con los docentes, también nosotros tuvimos que empezar a trabajar. Atender qué era el acuerdo escolar de convivencia y cómo trabajarlo. Cuando empezamos a trabajar este tema, nos costó el tema de trabajar mucho con los docentes y de entender que se entendiera qué era trabajar con el acuerdo de convivencia porque esto es un documento. Tenemos que empezar a aceptar de qué es un documento primero. Segundo, es que nos representa la escuela. La primera parte del acuerdo de convivencia, como dice, es la presentación de la escuela. Nosotros estamos vendiendo nuestra escuela al padre que quiere traer al chico a la escuela. Entonces, lo primero que va a haber es la presentación del acuerdo de convivencia. Donde nosotros hacemos una pequeña presentación, donde el rector hace una pequeña presentación y después empieza a desglosarse y a trabajar hacia lo que es la comunidad educativa. Lo que es la comunidad educativa, hablamos de los docentes, hablamos de los alumnos, hablamos de los padres. Y empezamos a trabajar en eso desde ese punto de vista. Se hicieron varias situaciones. Una fue con los docentes, otra fue con los padres y otra fue con los alumnos. Con los alumnos nos organizamos por las materias, comúnmente lo trabajan todos los docentes, pero lo trabajamos con los profesores de formación ética y en historia en esos espacios. Y la idea es que ellos entiendan lo que es la convivencia, de por qué es un acuerdo, de por qué no hay sanciones, como la época del código de convivencia. Y bueno, lo analizamos, se analiza primero en pequeños grupos, después hace una apuesta en común y acordamos qué cosas. Todos los años lo que hacemos es una relectura del acuerdo, vemos qué podemos cambiarle, si es que hay cosas para cambiar. Vemos qué podemos agregarle de acuerdo a las situaciones que se van dando. Y se ha ido entendiendo que lo correctivo no pasa por una sanción, sino por ir mejorando nuestras actitudes y ahí vamos a mejorar nuestra convivencia. Y la idea de que no es solamente para los alumnos, sino que también es para directivos y docentes y que todos acordamos lo que debemos cumplir para tener esa convivencia en la escuela. Bueno, hasta ahora creemos que se está haciendo muy responsablemente de parte de todos los actores institucionales y está funcionando. Tenemos un montón de cositas así para corregir, pero la convivencia la vamos mejorando y por ahí no tenemos casos, creo yo, la tutora es por lo que va a decir, casos tan individuales de los chicos y no estamos intentando trabajar con problemáticas más colectivas, digamos con prevención, con talleres, por ejemplo la prevención de adicciones, de convivencia, de autoestima, como para ir mejorando todo lo que tiene que ver con la convivencia y eso hace que al ir trabajando de esa manera en grupo vaya mejorando la convivencia y el acuerdo no tengamos que estar leyéndolo todo el tiempo para ver en qué estamos fallando o qué no estamos cumpliendo, sino que solito es como que lo vamos llevando acá a ese acuerdo. Trabajamos con los papás, los convocamos y organizamos la reunión, hicimos grupos, más o menos, midieron 50 padres, de los cuales hicimos un grupo de 10. Les entregamos, bueno, charlábamos sobre la convivencia, sobre lo que se trataba y demás, ellos ya sabían porque esto lo venimos haciendo desde otros años y les dimos, les dijimos que lo miraran, lo leyeran y que lo que creyeran conveniente cambiar, que cambiaran o agregaran y bueno, así fue como que trabajaron una jornada de aproximadamente 3 horas cada grupo y después nos devolvieron los trabajos. Nosotros, primero creo que el primer año que se hizo, nos juntamos pero éramos todos de diferentes cursos, entonces estuvo un poco más buena esa idea porque como que aportamos ideas de todos los años distintos y ahí fuimos leyendo y aclarando algunos puntos que nos parecían que podían ser modificados y bueno, después se lo dimos a los profesores que podían hacer esos cambios y el otro año se plantea, este año, en el aula. O sea, lo charlamos todo nuestro curso y ahí fuimos también viendo que podíamos modificar. Pero está buena la idea que se incorpore la opinión del alumno porque somos parte fundamental de la escuela, entonces si está nuestra opinión capaz que podemos, junto con los profesores, los directivos, armar algo un poco más que nos favorezca a todos. Generalmente, como les decíamos hoy, no tenemos conflictos de muy... o sea, por ahí surge desde grupos que se soluciona o lo hemos tratado a través del diálogo, de la charla, el poder hablar, ¿no? El que le escucha hacia el otro, escuchar qué le pasa al otro, por qué está secundita, por qué surge de gas. Y hasta ahora nos está dando resultados positivos, bien. El año pasado se hizo una intervención en la escuela, no sabíamos el resultado porque era la primera vez que lo llevábamos adelante, ¿no? Y entonces se produjo una situación con un alumno y un docente, un grupo de alumnos. A la falta de sanción pensábamos que no iba a tener un resultado positivo, pero después vimos que el solo hecho de haber mediado y trabajado con los docentes, con los alumnos, no se llegó a ninguna situación de convocar a los padres, sino que se resolvió todo con los alumnos. Y es como venimos trabajando, más con los alumnos que con los padres. Son contadas las veces que hemos citado a algún padre. Y lo más bueno que salió de todo eso fue que no volvieron a reincidir. O sea, se mantuvieron en ese perfil, los chicos han tenido situaciones, lo hemos charlado con ellos, lo hemos hablado, hasta ellos han propuesto ideas buenas en situaciones que nosotros no encontrábamos en situaciones. Creo que esto es bueno siempre y cuando la familia interprete más, porque está costando que la familia lo interprete. Nosotros ahora, el nuevo acuerdo una vez que fue aprobado, lo subimos al Facebook y lo publicamos. Y cada padre que quiera enterarse, va a entrar ahí y lo chequea. Pero estamos en este camino.